El calor que te quema Me voy pero me llevo todo Lo que te ofrecí Si un día dije que te amaba No lo vuelvo a repetir Las horas de la madrugada Cuando no podías por mí ¿Quién era el que te acompañaba? El que estuvo siempre ahí Si me lo hubieras pedido Te juro que yo habría corrido Hasta el fin del mundo Para darte mi mano Pero ahí lo malo No fue correspondido Te perdiste De mi enorme corazón ¿Quién se encuentra en estos tiempos En peligro de extinción? Besos quedan serenados Pero con su propia voz Te perdiste Te perdiste De un catorce de febrero Que comienza el mes temero Y se renueva el año nuevo Te perdiste de lo que no encontrarás En ningún otro lugar Es el amor Se fue el amor Pero con su propia voz Pero con su propia voz Te perdiste Te perdiste De un catorce de febrero Que comienza Que comienza el mes temero Y se renueva el año nuevo Te perdiste Te perdiste De lo que no encontrarás Ningún otro lugar Ningún otro lugar En ningún otro lugar En ningún otro lugar